... ...donde estoy en las cátedras de forragicultura y manejo de recursos forrajeros, alimentos y alimentación animal y producción animal 1, que compete a todo lo que es producción de carne y producción de leche. Así que, bueno, como ven, tengo un sesgo ganadero, más que agrícola en mi carrera. Bueno, me convocaron para el curso por el tema de todo lo que es forrajes, manejo el pasto y reservas forrajeras, donde, bueno, es un tema realmente muy amplio, todo lo que es buenas prácticas en manejo de forraje, en realidad daría para armar un curso de por sí. Hoy vamos a tratar en una hora y media de dar lo que a mí me parece más importante que se tiene que llevar, aspectos esenciales del manejo del pasto y lo relacionado con reservas. voy a empezar introduciendo un concepto que a mí me parece nuevo, pero creo que tenemos que avanzar en ese sentido, y que es la forragicultura de precisión. Así como en los últimos tiempos se ha hecho una agricultura de precisión, yo creo que hay más que hablar de buenas prácticas forrajeras, tendríamos que hablar de forragicultura de precisión, donde, bueno, en general, en lo que es el tema de forrajes, somos muchos más imprecisos en todo lo que es el manejo, en relación a la agricultura, y creo que tenemos que empezar a ser más finos en todos los detalles de eficiencia, porque en definitiva hacen a la rentabilidad de la producción y del establecimiento. Entonces, para mí, el forraje no deja de ser un cultivo más, entonces, así como ponemos todas las pilas para hacer eficientemente un maíz, un trigo, bueno, las mismas pilas de eficiencia, para mí tendríamos que ponerlas en todo lo que es la implantación y el manejo de forraje, porque hace a lograr una mejor rentabilidad. Bueno, desde mi punto de vista, ¿qué sería la forrajecultura de precisión? A grandes rasgos, poniéndolo lo principal como un resumen. Tendríamos que empezar por hacer divisiones de acuerdo a los suelos predominantes. Ese sería el punto inicial, ¿no? Tener en cuenta el tema de suelos, para hacer las divisiones en potreros, franjas o cómo nos manejemos. Lo segundo sería un proceso de implantación eficiente. Ya les digo, teniendo en cuenta, si bien no vamos a cosechar granos, creo que merece tener la misma eficiencia que si estuviéramos haciendo un cultivo. El otro tema es la fertilización. Fertilización, la fertilización tiene que ser más hoy día que está en el tapete, todo lo que es el uso de agroinsumos, incluyendo el tema de fertilizantes. Bueno, la fertilización, desde mi punto de vista, tiene que ser estratégica, teniendo en cuenta el suelo, el nivel de fertilidad de los suelos, las épocas no son iguales para los diferentes recursos forrajeros, las fertilizaciones, y la especie. O sea, de acuerdo a eso, es como tenemos que manejar la fertilización, que en realidad lo que vemos hoy día, que se hace como una moda, con cantidades determinadas, sin hacer ni siquiera análisis de suelo, y bueno, fertilizo con tanto porque lo hizo el vecino de al lado. El otro tema es las mezclas forrajeras. Todavía hoy día seguimos viendo mezclas forrajeras que una especie no va con otra, tanto desde el punto de vista de la velocidad de implantación, si hay diferente velocidad de implantación, una especie va a dominar a otra, por lo cual estamos gastando en semilla, y después no se va a ver dentro de la mezcla. Y lo mismo tiene que tener manejos de pastoreo semejantes, porque si no, con el manejo de pastoreo, ¿a cuál vamos a favorecer? ¿A esta o a aquella? Bueno, ese es el otro tema que hoy día seguimos viendo, que se mezcla cualquier cosa con cualquier cosa. Y tenemos que tener en cuenta, por lo menos, este tipo de situación. Sí, César, la que viene. El otro tema, que es lo que vamos a tratar hoy, es el manejo del pastoreo según la especie predominante del potrero. O sea, si nosotros tenemos una mezcla con manejo semejante, entonces, con el manejo que apliquemos, no vamos a causar problemas en ninguna de las especies de la mezcla, porque vamos a tener un manejo semejante. Pero, en el caso de que tengamos un pastizal natural, donde no vamos a implantar nosotros, sino que vamos a tener especies de todo tipo, que se naturalizaron en el potrero, bueno, ahí sí vamos a tener que elegir qué especies la que vamos a favorecer, de acuerdo al potrero, la posición del relieve, a los suelos, y demás. Es un tema que hay que tener en cuenta. El otro tema, que es lo que vemos hoy, el tema de reservas, bueno, las reservas, primero, antes que nada, tenemos que hacer una planificación de qué cantidad de reservas necesitamos, de acuerdo a los planteos que tenemos, que estamos desarrollando, y, bueno, planificar en un papel y teniendo en cuenta los lotes, los potreros, los recursos forrajeros, y los requerimientos que tenemos de las distintas categorías productivas. En general, seguimos viendo hoy día que, bueno, nos van pasando por arriba los potreros, y entonces cerramos y vamos confeccionando reservas, y de esa manera no vamos a obtener la calidad de reservas que si estuviera todo debidamente planificado con anterioridad. Por supuesto, una planificación en un papel, después va a tener que adecuarse a las condiciones climáticas o económicas o demás, pero es importante tener ese papel de base con una planificación adecuada. El otro tema es optimizar los procesos de confección, porque si nosotros tenemos una reserva forrajera que la vamos a procesar, ya sea como heno o como silo, bueno, tenemos que tratar de lograr la mayor calidad posible de esa reserva. Y el otro tema que en general es lo que nos olvidamos, es el tema de eficientizar todo lo que es el suministro de reservas, porque si nosotros gastamos un montón de plata en hacer las reservas, y a un último momento, cuando la tenemos que suministrar, no le prestamos atención, y es más lo que se pierde que lo que realmente consumen los animales, bueno, esa es una pérdida económica enorme que hace a bajar la rentabilidad del establecimiento. Sigamos. Bueno, dos palabras del tema de implantación. O sea, cuando, digamos, ahí tenemos un productor que se está haciendo un montón de preguntas, porque tiene que determinar si va a implantar una pastura, un verdeo o demás, y bueno, esto forma parte también de la planificación, o sea, tener planificado una rotación adecuada de acuerdo a los potreros, de acuerdo al sistema productivo, de acuerdo a la situación económica. Todas esas preguntas no tenemos que dejarlas para último momento, sino que tenemos que tener también una planificación determinada donde me dice, bueno, en este potrero tengo una rotación así, de tal manera, con la cual, en general, este potrero el año que viene va a ir a tal cosa, y yo tengo que prepararla en forma anticipada para que ese potreo llegue bien, para cuando haga esa implantación. Entonces, todo tiene que estar planificado, y no actuar por impulsos, y a último momento, tengo que hacer tal cosa, ¿dónde tengo que preparar el lote? A último momento, las cosas no salen en forma adecuada si se hacen así. Sigamos. Pero bueno, esto es todo lo que tendría que tener en cuenta ese productor que estaba pensando en la diapositiva anterior para tener una eficiencia de implantación en ese verde o pastura. O sea, primero, la elección de la especie y de la variedad, la elección y preparación del lote en forma adecuada, qué sistema de siembra va a utilizar, tener todo el tema en cuenta de calidad de semilla, densidad de siembra lo va a utilizar, qué época de siembra, cuándo se va a sembrar. Vamos a usar fertilizante de acuerdo a la zona, ¿será necesario o no será necesario? Si hicimos una preparación previa, que se produjo nitrógeno o no. Y toda esta implantación terminaría con el primer pastoreo que vamos a dar, en esto sí, un pantallazo ahora con las diapositivas que siguen. Porque forma parte del primer manejo de pastoreo que hacemos. Entonces, bueno, fíjense, el primer pastoreo. Primero, ahí tenemos las imágenes, donde se entró a pastorear a la izquierda con buenas condiciones, o se entró a pastorear a la derecha con malas condiciones, y el potrero recién implantado quedó en esa situación. Por lo cual, hicimos un gasto enorme para deshacer en gran parte esa pastura que se implantó. Bueno, el número uno es un buen piso. O sea, evitar el pisoteo, como vemos ahí, lo cual produce raleo de plantas que han nacido. El desarrollo de raíces, o sea, si realmente esas plantas están bien ancladas, o si vamos a iniciar el pastoreo, y va a ser más lo que arranquen los animales que lo que quieren el lote. El pastoreo tiene que ser liviano, ya vamos a ver ahora, para favorecer el macollaje de todo lo que es las gramiñas. O sea, tratamos de que formen muchos macollos y cubran el lote, cubran el suelo. Y después tenemos que dejar un remanente verde para favorecer el rebrote. Sigamos. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos de ese primer pastoreo? Primero, afirmar el terreno, el suelo, facilitando un mejor arraigo de esas plantas. Como dijimos hoy, lograr un mayor macollaje, o sea, que formen ramificaciones las gramiñas que vayan cubriendo el suelo. Permitir la entrada de luz a los estratos más bajos, porque si tenemos por ahí alguna especie dentro de la mezcla que es más lenta o más baja, bueno, favorecemos de esta manera que llegue luz y esa especie se termine implantando. Podemos también controlar algunas malezas anuales que los animales las pastorean, entonces es una forma también de hacer un control. Si usamos o no usamos aerobicidas en forma previa, de todas maneras en algún momento siempre aparecen algunas de estas malezas anuales, y bueno, el pastoreo este nos permitiría tenerlas en raya. Lograr un buen tapiz, cobertura del suelo, como dijimos, para evitar que se vuelvan a desarrollar malezas, y después posibilitar por ese arraigo que las plantas soporten muy bien, sobre todo el primer periodo de verano, luego de la implantación, porque favorecemos el desarrollo radicular y que favore, digamos, que soporte mejor las temperaturas altas y la baja humedad que en general tenemos en verano en nuestra zona. Sigamos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? A grandes rasgos, esto va a depender de qué mezcla forrajera tenemos, lo digo porque sé que hay gente de otros países con otras especies diferentes a las especies templadas que manejamos nosotros. Entonces, bueno, para nuestro caso se inicia el pastoreo con una altura de 15 centímetros, más o menos. Las plantas bien arraigadas, o sea, debemos probar con la mano, imitando, se envuelve la hoja y se tironea como haría el vacuno para ver si se arranca o no. Si se arranca, bueno, hay que esperar, todavía no podemos entrar con el animal. Como dijimos hoy, debe estar el piso firme para que no se entierren los animales. No debe haber ni falta ni exceso de humedad. Se usa una alta carga animal por un periodo corto. De esa manera, lo que buscamos es hacer un pastoreo rápido, comiendo, no a fondo, sino por arriba, el forraje para favorecer el marcollaje. El objetivo no es pastorear una gran cantidad de forraje, sino favorecer el marcollaje de las gramíneas. Y en general lo que usamos son animales livianos para evitar todo lo que es el daño de pisoteo, coronas, compactación del suelo y demás, en ese primer pastoreo. Y debemos dejar un remanente no menor de 5 o 6 centímetros de altura de forraje. O sea, debemos dejar un remanente verde que tenga parte de hoja para favorecer el rebrote de esa pastura. Bueno, sigamos. Entonces, bueno, como inicio de lo que sería el manejo, acá lo que vamos a dar no es un sistema pastoreo en sí, sino el ABC de por qué debemos manejar el pasto como lo tenemos que manejar. Entonces, como productores ganaderos y sobre todo en los últimos años, aprendimos a ver qué quieren las vacas. O sea, todo el tema de buenas prácticas y demás. Pero bueno, en nuestros sistemas pastoriles tenemos que aprender a ver qué quieren los pastos. O sea, en general es algo que no tenemos demasiado incorporado. El pasto es una cosa verde que crece en el lote y no, cada pasto tiene un requerimiento determinado. Y lo debemos saber porque eso hace a la producción y calidad que logremos en ese lote. Sigamos. No. Ahí está. Entonces, bueno, ¿qué debemos lograr con el manejo adecuado del pastoreo? Aumentar la producción de pasto. O sea, en general nosotros decimos, bueno, ¿cuánto produce tal pasto? Bueno, produce tanto. En realidad produce ese tanto que produce figura en una tabla. Después va a depender del manejo que haga qué es lo que va a producir esa mezcla forrajera o ese verdeo o demás. O sea, va a tener que ver mucho con el bueno o mal manejo cuál va a ser la producción final de ese potrero. Después vamos a ver un ejemplo. Ajustar la oferta con la demanda de pasto. O sea, tenemos que saber qué requerimientos tenemos de los animales, cuál es la producción de pasto que tenemos en el campo y de acuerdo a eso manejar una carga determinada de hacienda en nuestros establecimientos. mejorar la eficiencia de cosecha de pasto porque si producimos mucho pasto pero después no somos eficientes en la cosecha en realidad no vale de nada producir mucho pasto si va a quedar la mayoría de ese pasto en el lote y no en el rumen de los animales. Y por último todo lo que es el tema de revisar reservas y transferencias de pastos se puede no solo hacer reservas sino en algunas épocas del año transferir forraje en pie para aprovechar en otro momento que tenemos deficiencias y bueno todo esto hace a la parte de manejo. Entonces bueno lo primero es dividir no se puede manejar nada si nosotros tenemos como vemos en muchos lugares de nuestro país y de otros países un gran campo sin alambrados es más nosotros en nuestro país tenemos muchos campos que ni siquiera tienen alambrado perimetral entonces bueno ¿qué manejo podemos hacer si no tenemos un control sobre los animales? Hoy día por fortuna con todo lo que es el sistema de alambrado electrificado bueno se pueden hacer divisiones a mucho menor costo que cuando se hacían los alambrados tradicionales aún así hay que hacer alambrados tradicionales porque bueno ciertas categorías hay que mantenerlas separadas de otras y un alambrado electrificado no siempre puede lograr ese objetivo por supuesto cada división debe ir acompañada del tema de agua en el último relevamiento que se hizo de tambos en la provincia de Buenos Aires dio que en promedio hay una aguada cada 35 hectáreas entonces yo me pregunto si todavía no tenemos conciencia de que la mayoría de la leche es agua y que si los animales no tienen un acceso fluido y rápido al agua eso también influye en una menor producción de leche entonces no solo tenemos que tener comida sino que tenemos que tener bebida en abundancia de calidad vemos por ahí bebederos que están totalmente sucios y le pedimos a los animales que vayan y tomen agua de ese lugar y bueno sobre todo en verano y vacas lecheras de punta sabemos que los litros que precisan por día tomar son realmente importantes y tenemos aparte del bebedero que tengamos a la salida del tambo tenemos que tener distribuidos en los lotes bebederos para que tengan acceso y por supuesto junto con el bebedero deberíamos tener también montes de sombra no solamente tener sombra en el tambo previo en los corrales de espera para el ordeño sino también tener distribuidos montes de sombra dentro del establecimiento para que los animales tengan acceso al agua y la sombra en los periodos más calor de verano porque eso hace también a la producción de leche entonces acá lo que le puse en el gráfico es lo que se ve arriba es un lugar donde realmente no se puede acceder al agua subterránea porque es salada y se manejan hay zonas en nuestro país que se manejan así se manejan con lo que se llaman represas o tajamares donde se acumula el agua de lluvia eso es lo que tiene que durar para todo el año allá en una punta tienen un riacho que pasa pero eso no está siempre disponible y fíjense que en ese caso hicieron las divisiones teniendo en cuenta que todos los animales tengan acceso a esa represa o tajamar o sea que siempre tengan acceso al agua bueno en nuestro caso si podemos hacer análisis de agua y hacer perforaciones y hacer conducción de agua y bebederos que vayan siguiendo las divisiones que realizamos en el campo sí pero bueno el tema es que como les dije hoy los pastos no son todos iguales entonces tenemos que tener en cuenta realmente conocer a cada pasto saber qué es lo que necesita para lograr la máxima producción de ese recurso porrajero específico si no lo conocemos no vamos a lograr esa máxima producción o la vamos a lograr de casualidad no porque tengamos un conocimiento de cómo se comporta entonces los sistemas de pastoreo tienen un problema y es que si no tenemos en cuenta qué es lo que precisa el pasto que estamos pastoreando en realidad manejamos a todos los pastos por igual entonces mucha gente aplica pastoreo rotativo con alambrado eléctrico hacen las franjas y se piensa que el pastoreo rotativo es una calecita donde vamos dando vuelta pasando de franja en franja y ya está listo es recontra simple pero no es así hay muchas veces que si nosotros sabemos cuándo hay que entrar a pastorear y cuándo hay que salir por ahí hay franjas que tenemos que saltear y volver luego más adelante y ese tipo de cosas se determinan si nosotros sabemos qué es lo que precisa ese recurso forrajero que nosotros estamos pastoreando porque si no realmente no lo vamos a manejar si vamos dando vuelta en las franjas en orden sin tener en cuenta qué es lo que precisa ese recurso forrajero realmente no vamos a lograr la máxima producción de ese pasto entonces bueno qué tenemos que tener en cuenta para manejar el pastoreo para lograr un buen rebrote de qué depende primero presencia de un meristema pical ahora lo vamos a ver graficado pero qué es un meristema pical es una yema de la cual se producen todas las hojas vainas tallos en el caso de la tallos en el caso de las gramíneas son falsos tallos bueno eso sería saber dónde está esa yema tener idea porque de ahí se produce el crecimiento en principio el remanente fotosintético qué significa esto que siempre tiene que haber una superficie verde porque es lo que capta la luz solar y esa luz solar por medio de la fotosíntesis se transforma en azúcares y después probablemente en almidones y la planta los vegetales son como nosotros digamos precisamos energía para para digamos la mayoría de los procesos la diferencia es que los vegetales a diferencia de nosotros producen su propia energía a través de la superficie verde entonces bueno tenemos que tener en cuenta eso si no hay superficie verde no hay fotosíntesis y no hay producción de azúcares en forma rápida y por último tenemos que tener en cuenta que tienen reservas y donde están las reservas o sea parte de esos azúcares que produjo por la fotosíntesis si están en exceso van a lugares donde se reservan como almidón entonces tenemos que tener en cuenta donde están esas reservas entonces bueno otra cosa tenemos que tener en cuenta esa forrajera primero las características de crecimiento como crece ese forraje el ciclo de producción no todas producen en la misma época hay algunas que sobre todo en nuestra zona hay especies que producen más en otoño invierno primavera hay otras que producen todo el año hay otras que producen más en primavera verano y otoño bueno entonces tenemos que tener en cuenta cómo son esos ciclos para cada forraje y adecuar el manejo de acuerdo a ese ciclo productivo después tenemos que tener en cuenta cuándo es el momento de inicio de pastoreo óptimo de ese forraje y los periodos de descanso que tenemos que darle a ese forraje para tener una producción óptima bueno acá algunos ejemplos simplemente fíjense ubicación en las reservas tenemos una planta de festuca una planta de falares una planta de pastovillo y allí abajo dicen dónde están ubicadas las reservas o sea ese almirón el exceso de azúcar que se transformó en almirón y queda reservado para en algún momento usarlo para el rebrote entonces fíjense en el caso de la festuca rizomas cortos y raíces en el caso de falares bulbos rizomas y raíces en el caso del pastovillo base de macoyos o sea las bases de las ramificaciones y las raíces en el caso de la alfalfa que sería lo mismo que el trébol rojo tenemos la corona que forma y la raíz principal en el caso del lotus no forma todo lo que es lotus no forma la corona sino que las reservas están en la base de los tallos en las raíces y en el caso del trébol blanco que es rastrero se encuentran en los estolones y en las raíces esto para darle algunos ejemplos para que uno sepa realmente donde están esas reservas en el caso de que las necesitemos y adecuemos el manejo a eso sigamos bueno lo más conocido de todo es el tema de la alfalfa sabemos que tiene ciclos de crecimiento y donde nosotros comimos la alfalfa o la cortamos para hacer reservas entonces baja el nivel de reservas que se encuentran en la raíz y en la corona y tenemos que dejar un periodo de crecimiento para que se vuelva a acumular ese contenido de reservas en esa corona y raíz y recién en ese momento sería adecuado volverla a comer o cortar en el caso de la alfalfa se dice por ahí es un 10% de floración pero esto es cuando tenemos alfalfa florecida en realidad lo ideal es fijarse en la corona cuando están saliendo los nuevos brotes basales los nuevos brotes y eso indica que esa planta está plena de reservas y ahí podemos entrar a pastorear o a cortar en el caso de la alfalfa en el caso de los lotus acá tenemos una diferencia entre lotus tenuis nosotros lo tenemos acá en nuestra zona en las áreas más bajas incluso naturalizado y el corliculatus que se usa en las áreas más altas donde no se acumula agua y como dijimos en los lotus no tienen coronas entonces las reservas están en la base de los tallos en las raíces entonces tenemos que tener en cuenta eso en el periodo pastoreo por eso el pastoreo va a ser diferente en lotus tenuis que en el corniculatus fíjense que lotus tenuis es una planta más vale más tendida empieza como rastrera y recién después empieza a elevar con lo cual la base de los tallos nunca va a ser tocada por los bovinos que estén pastoreando porque están pegadas al piso cosa que en el lotus corniculatus si no tenemos en cuenta eso y hacemos un pastoreo al ras nos estamos comiendo la base de los tallos pues son plantas más erectas y vamos a tener problemas con el rebrote para que vean que no todo es igual no todo el forraje tiene que ser manejado de forma similar porque tenemos que tener en cuenta sus características morfológicas como está formada la planta en el caso del trébol blanco bueno las reservas están en esos tallos rastreros que tienen y en las raíces con lo cual el bovino cuando entra a pastorear trébol blanco come hojas jamás se come la zona de reserva con lo cual no es afectado mayormente por el pastoreo ahora que sucede con el tema de las gramíneas ahí tenemos en la foto esto es una cebadilla criolla que se usa bastante acá en esta zona en nuestro país en el área templada donde bueno tenemos un macollo un macollo o sea en las gramíneas cada macollo es como si fuera una planta individual si es que tiene raíces una vez que se produce el macollo y produce raíces se comporta como una planta individual por más que esté agrupada con otros macollos formando una planta entonces tenemos el dibujo ese que está en marrón clarito ahí tenemos el sistema de crecimiento fíjense en el medio como un cono de donde se origina el crecimiento de ese macollo se origina el crecimiento de las hojas y en un momento cuando se induce la floración se produce el tallo con las flores sean panojas sean espigas y después se van a producir las semillas ese sería el ciclo de cada macollo y después tenemos yemas axilares yemas que están a los costados de las hojas que cuando se produce este tallo floral y con semillas si nosotros hacemos un manejo adecuado se van a producir nuevos macollos vegetativos o sea macollos con hojas a partir de esas semillas axilares y sigue viviendo la planta ahora dentro de ese macollo tenemos diferentes zonas fíjense que en el gráfico figura zeta 1 zeta 2 zeta 3 zeta 4 zeta 5 son zonas de la planta cuando el animal entra a pastorear lo primero que va a comer es la zona 1 que es la zona de mayor calidad es la zona de la parte superior de las hojas y bueno eso es lo primero que va a comer el animal entonces si el animal salió de esa franja va a quedar la zona 2 intacta esa zona 2 es el área de crecimiento de la hoja entonces si no comimos esa zona de crecimiento inmediatamente la hoja se va a volver a alargar van a salir hojas que están dentro gas nuevas que están dentro de la vaina van a salir porque aparte no tocamos el área de azúcares que es el área de la vaina de ese macollo con lo cual el rebrote va a ser inmediato va a ser el rebrote más rápido que lo que podemos lograr de ese macollo de esa gran vida si seguimos estando en el lote con los animales no salieron no pasaron otra franja ya el animal se va a comer la zona 2 y parte de la zona 3 con lo cual ya no tenemos el área de crecimiento de las hojas si van a salir las hojas que quedaron adentro de la vaina hojas nuevas pero bueno ya nos comimos parte del azúcar que están las vainas porque nos comimos parte de las vainas con lo cual el rebrote va a ser más lento que en el otro caso si seguimos en la franja y siguen pastoreando en el próximo golpe de diente que den los animales se van a comer las vainas con lo cual va a quedar la base si queda la base que es la zona la zona 4 ya no vamos a tener prácticamente azúcares sino que vamos a tener esa zona 4 que tiene almidón para que rebrote esa planta ese macollo vamos a necesitar que ese almidón se transforme en azúcares y vamos a necesitar aporte de agua de las zonas 5 que son las raíces para que ese almidón se hidrolice y se transforme en azúcares hasta que ese almidón no se transformó en azúcares no se puede producir un rebrote con lo cual el rebrote va a ser mucho más lento que en nosotros entonces fíjense que depende donde nosotros comamos esta gramínea va a ser el rebrote y en definitiva si tenemos en esa pastura 6 8 rebrotes en la temporada en lugar de 3 o 4 imagínense que la producción de ese elote no va a ser igual a través del año entonces esa producción en realidad la vamos a dar nosotros a través de el pastoreo hasta donde comamos ese forraje por supuesto hay un pastoreo óptimo y hay situaciones que se salen de lo normal por ejemplo sabrán ustedes que hoy día estamos en un proceso de sequía dentro de nuestra área y bueno donde el forraje entra a escasear en relación a la cantidad de hacienda y si tenemos reservas o podemos comprar alimento afuera bueno entonces muy probablemente si sabemos que si comemos solamente parte de las hojas el rebrote va a ser óptimo pero no me alcanza el forraje con lo cual voy a comer más de ese forraje bueno lo que nosotros estamos mencionando es para una situación óptima y sabemos que hay situaciones de condiciones climáticas en las cuales no vamos a poder cumplir con esas condiciones óptimas pero bueno si tenemos que tenerlas en cuenta y tratar de aplicarlo en definitiva lo que va a pasar de acuerdo a donde comamos esa gramiña ese macollo va a ser el tiempo de rebrote y se los puse acá graficado para que les quede bien claro si la comimos hasta el lugar que la teníamos que comer el rebrote va a ser lo que vemos arriba y si la comimos más abajo de donde teníamos que comerla el rebrote va a ser lo de abajo entonces la producción de pasto anual de ese potrero va a ser diferente por supuesto va a ser inferior en el de abajo que en el de arriba entonces bueno ¿cuándo comer el pasto? para ir a algo más técnico pero que quiero aunque sea en forma simple que les quede en claro tenemos que tener en cuenta dos cosas primero la frecuencia ¿qué significa frecuencia? es el tiempo que tenemos entre pastoreos o sea es el periodo de rebrote que le tenemos que dar a esa pastura o a ese verdeo para que sea adecuado después la producción de pasto entonces eso como vimos va a depender de cada especie y de la época o sea el rebrote no va a ser lo mismo en primavera que por ahí depende del recurso forrajero va a estar rebrotando a los 3, 5 o 7 días si estamos en invierno que por ahí va a tardar el periodo de rebrote va a ser capaz que en un mes porque las condiciones climáticas son diferentes entonces bueno eso es un poco lo que tenemos que tener en cuenta pero fundamentalmente lo que tenemos que tratar es de que las franjas o el lote como esté pastoreado tratemos de no consumir el rebrote porque si estamos consumiendo el rebrote quiere decir que nos estamos comiendo parte de ese esfuerzo que hizo la planta para rebrotar y va a tener que volver a rebrotar con menos con menos contenido de azúcares o con menos reserva y si seguimos haciendo ese ese pastoreo en forma inadecuada la planta termina muriendo por no tener contenido de reserva entonces bueno es importante tratar de hacer los lotes de pastoreo para no consumir el rebrote salir antes de la franja ya les les repito sobre todo el tema es en primavera que el rebrote es muy rápido y va a depender del recurso forrajero cuántos días voy a estar en esa franja para evitar el consumo del rebrote entonces bueno acá en un en un cuadro para que vean que es diferente la frecuencia de pastoreo que podemos aplicar de acuerdo al recurso forrajero fíjense el grupo A que toleran pastoreo frecuente o sea todas estas especies se adaptan a un pastoreo continuo ¿por qué? porque los animales no acceden no pueden pastorear la zona donde tienen el contenido de azúcares y las reservas entonces no son afectados en el pastoreo como en los otros casos bueno ahí le puse algunos nombres para que vean lo que dijimos hoy el lotus tenuis por ejemplo el truco blanco tienen sus zonas de reservas pegadas al piso entonces los animales no lo pueden consumir entonces no importa si siguen estando no está afectada esa zona desde ya si podemos hacer un pastoreo rotativo en forma adecuada la producción va a ser mejor que si tenemos un pastoreo continuo pero pero bueno este tenemos que saber que este estas especies en realidad son menos afectadas por el pastoreo después tenemos dos grupos intermedios donde tenemos la mayoría de las especies forrajeras este y un grupo C que requieren sí o sí descanso entre pastoreos que vimos hoy la alfalfa sí o sí tienen que reponer reservas trevo rojo trevo el dolor bueno sorbo forrajero bueno este para que vean que de acuerdo a los grupos tenemos que tener más en cuenta el tema de reservas y de reposición de reservas este supongamos que estamos en un periodo de sequía como estamos hoy día y yo tengo que decidir entre entrar a consumir una alfalfa a mitad del camino del crecimiento que todavía no tiene reservas acumuladas o entrar a pastorear un potrero que tiene trevo blanco los tustuenes tenuis y raygras que desde mi punto de vista por ahí le falta todavía para entrar a pastorear bueno yo voy a entrar a la pastorea de este último porque va a ser menos afectado que si entro a pastorear la alfalfa que no tiene suficientes reservas en su corona y sus raíces esto es lo que me indica esta frecuencia de pastorea y hay que saberlo el otro tema es la intensidad o sea hasta dónde vamos a comer ese elote la presión de pastoreo que está por la carga cuántos animales puse o cuántos kilos de animal puse en ese elote en esa franja y el tiempo que estamos dentro de esa franja eso me va a indicar hasta dónde van a comer y bueno esto no va a ser igual no van a ser igual afectados los diferentes recursos forrajeros si yo como hasta cierta altura que si como hasta otra altura entonces bueno tengo que tener en cuenta para el manejo entonces por un lado la frecuencia y por el otro lado la intensidad entonces para ir a algo bien gráfico que es el que sigue la diapositiva que sigue fijémonos acá en general lo que vemos en la mayoría de las publicaciones todo lo que ha salido Pastoreo Huacén o lo que después tradujo en forma práctica Arnold Klocker en Chile es el famoso entramos con dos puños y salimos con un puño y esto no es igual para todas las forrajeras o sea ellos lo que pasa trabajaron con forrajeras altas forrajeras altas por ejemplo en nuestro caso sería cebadilla criolla pastovillo hablando sobre todo lo que es gramíneas bueno en el caso del lotus corniculatus también que tenemos que tener en cuenta el tema de pastoreo entonces en esas lo mismo sería el trébol rojo si lo tenemos asociado bueno en esas especies nosotros sí tendríamos que entrar con dos puños y salir con un puño esto que significa en realidad más que decir dos puños y un puño en realidad lo que nosotros vamos a ver es entramos al lote cuando vemos que las plantas contiguas de gramíneas se están tocando las hojas no hay todavía superposición de hojas en ese en ese caso en ese caso tendríamos una máxima intercepción de luz solar en el lote y una máxima producción de azúcar en ese lote y una máxima producción de forraje entonces lo ideal sería porque bueno hay gente de otros países que por ahí tienen especies forrajeras que son mucho más altas que las nuestras entonces no le va a servir esto entonces lo que se debería fijar es básicamente que no haya superposición de hojas entre las plantas contiguas si hay superposición de hojas ahora lo vamos a ver graficado qué es lo que sucede pero acuérdense de esto si yo no tengo superposición de hojas si entro pastorear cuando se están tocando las hojas de las plantas contiguas tengo máxima intercepción de luz solar para los que son técnicos máximo IAF máximo índice de área foliar entonces máxima intercepción de luz solar significa máxima producción de azúcar ¿por qué la salida en un puño? porque cuando tenemos un puño y vimos hasta dónde convenía pastorear para el máximo rebrote en este puño en las plantas altas lo que tendríamos es ese remanente de hoja que me permite un máximo rebrote entonces cuando vamos en forma práctica y no importa la forrajera que tengamos hablando de gramiñas sería indicado entrar cuando se están cuando se empezaron a superponer las hojas digamos y salir cuando me quedó un remanente de hojas no comer más abajo entonces fíjense en las forrajeras intermedias hablemos de todo lo que es rayraces en el caso de la festuca en el caso de todo lo que era lotus tenuis bueno ahí podemos entrar vamos a entrar con con una altura más baja con un puño y medio de altura y vamos a salir también con un remanente más bajo con medio puño ¿por qué? porque la superposición de hojas se va a producir más o menos en un puño y medio y vamos a salir con un remanente de hojas con medio puño porque las plantas son más rastreas son menos erectas en el crecimiento los macollos crecen en forma más oblicua o crecen pegados al piso y cuando tenemos forrajeras rastreras podemos ir más abajo sin afectar el crecimiento o sea entramos a comer con un puño y salimos cuando logramos dos dedos de remanente esto sería el caso por ejemplo de la gramilla o sea todo lo que es sínodon y muchas especies del pastizal natural en general las especies de pastizal natural en nuestra zona se manejan como lo que es forrajeras intermedias o como forrajeras rastreras no como forrajeras altas salvo que tengamos un pastizal natural donde hay cebadilla criolla que no es lo común bueno esto para que les quede en claro que el manejo en realidad lo tenemos que imponer nosotros de acuerdo a la forrajera que tenemos y no guiarnos por recetas que están aplicadas muy bien aplicadas pero para situaciones específicas de forrajeras y no para todas las forrajeras en general bueno y esto para ver con números qué es lo que pasa fíjense ahí olvídense de los números de los números de arriba que dice 9 18 0 bueno 0 significa que pastoreamos esa esa gramínea ese forraje a 0 no dejamos nada entonces al principio como tiene que hidrolizar el almidón de las reservas producir azúcares y va produciendo de a poco azúcares el crecimiento es lento hasta que generó cierta superficie de hoja o de vainas verdes y el crecimiento empieza a ser más rápido fíjense lo que vemos entre 6 y 9 o entre 12 y 18 la curva va siendo más directa con lo cual el crecimiento es más rápido cuando llegamos a 9 y llegamos entre 9 y 18 o entre 18 y 36 el crecimiento es máximo bueno 9 9 sería el puño el medio puño o los dos dedos de acuerdo a la forrajera que tengamos y 18 o 36 serían los dos puños el puño y medio o el puño de acuerdo a lo que vimos en la diapositiva anterior entonces el máximo crecimiento de esa forrajera lo vamos a tener como dijimos si son forrajeras altas entre un puño y dos puños en forrajeras intermedias o menos erectas entre un puño entre medio puño y un puño y medio y en forrajeras rastreras entre dos dedos y un puño esto es lo que marca el máximo crecimiento ahora que pasa si yo me pasé si yo me pasé y hay superposición de hojas fíjense que el crecimiento ya va siendo más lento porque hay superposición de hojas y hay pérdida de material o sea hay material que se muere hay material que crece y hay material que se muere y al haber superposición de hojas hay hojas que tienen acceso a la luz y hojas que no tienen acceso a la luz con lo cual el crecimiento es más lento bueno para ponerle números y le quede bien gráfico esto ya va a depender de las especies pero para que tengan un ejemplo fíjense entre 0 y 9 o entre 0 y 18 produjo en este caso 1600 kilos de pasto verde por hectárea entre 9 y 18 o sea en el mismo periodo produjo 3200 kilos de pasto verde y si se pasó de crecimiento o sea entre 18 y 27 produjo solamente 960 kilos de material verde o sea y esto en general es algo que no tiene en cuenta la gente que no lo sabe cuando está pasada la forrajera produce menos forraje verde que cuando está sobre pastoreada fíjense 960 contra 1600 cuando estuvo sobre pastoreada entonces desde ya tenemos que tratar de manejarnos entre ese puño y dos puños o puño y medio y medio puño y puño y medio que es donde produce el máximo pero tenemos que tratar en lo posible de no de que no se pase el pasto porque el crecimiento ahí es más lento bueno acá tenemos un tambo con una pastura de cebadilla criolla donde los tréboles quedaron abajo por supuesto en este caso esta pastura está pasada muy pasada de crecimiento se tendría que haber entrado pastorear hace mucho y bueno hay situaciones del año en la cual no le vamos a ganar con los animales al pasto sobre todo en primavera el pasto va a crecer mucho más rápido que lo que podemos pastorear pero fíjense en este caso fíjense que hay una franja con con las vacas de tambo que están pastoreando este recurso forrajero entraron a pastorear con lo cual vamos a tener este un problema un problema enorme primero que va a ser más lo que van a pisotear y va a quedar en el lote que lo que van a comer los animales entonces realmente se produjo toda toda esta cantidad de pasto para que para que con suerte consumamos la mitad con suerte con suerte entonces acá es donde vamos el tema de planificación de reservas o sea si si hay situaciones del año donde no podemos hacer reservas bueno no hay más remedio me pasó el pasto y no puedo hacer reservas pero en situaciones como la primavera que es en este caso bueno este lote por ahí tenemos que decir bueno este lote se pasó va a ir a reservas ya sea porque vamos a hacer silo o porque vamos a hacer heno y las vacas van a tener que ir a pastorear a otro lote que fue pastoreado y que seguramente va a estar rebrotado y listo para volver a pastorear y este lote se deja no podemos hacer un desperdicio de pasto porque les vuelvo a repetir esto no es plata esto no es pasto es plata es plata plata que dejamos de embolsar porque un 50% de este pasto con suerte no va a ser tan formado en leche con lo cual es plata que no va a ingresar y eso incide en la rentabilidad del establecimiento entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta muy bien en el manejo o sea decir bueno ya está en este lote no voy a entrar porque es un desperdicio lo voy a reservar y voy a volver a otro lote no me importa si en la rotación le tocaba pastorear este lote y es lo que les decía hoy el pastoreo rotativo no es una calesita tengo que tomar decisiones y si tengo que volver para atrás y tengo que saltear lotes o franjas lo tengo que hacer de acuerdo a mi conocimiento de manejo de ese recurso forrajero sigamos no solo va a haber un desperdicio de pasto cuando entramos pastorear sino que gran parte del pasto que se produjo ya está perdido ya se murieron gran parte de las hojas que quedaron abajo y las lombrices van a estar muy contentas porque esto lo van a transformar en materia orgánica pero yo no yo no produzco lombrices yo produzco leche y entonces hay otra cosa que hay que tener en cuenta hay mucha gente que dice tiene que haber una brosa o sea todo lo que hay material seco que queda sobre el suelo en nuestro país se denomina brosa porque esa brosa se transforma en materia orgánica y enriquece el suelo y demás bueno en realidad la mayoría de la materia orgánica que enriquece el suelo no se produce por esta brosa sino que se produce por la mortandad de raíces que está explorando todo el horizonte del suelo entonces tenemos que tratar de consumir la mayor cantidad de las hojas verdes que produce que produce y no que se me muera material y que ya queda ahí esto lo perdí produje el pasto en el año pero no va a la producción de pasto total anual sino que esto ya está perdido como pastoreo sigamos entonces bueno para ir a un ejemplo gráfico acá tenemos el mismo lote de cebadilla pasado y un lote que le falta todavía para entrar a pastorear ¿por qué? porque todavía no tenemos cubierto cubierta la superficie entre plantas contiguas y donde no tenemos todavía que empieza a haber superposición de hojas como para entrar a pastorear en situación óptima si nos vemos obligados a pastorear porque no tenemos más pasto bueno lo sabemos pero no hay más remedio y tenemos que entrar a pastorear bueno y esto sería en el caso de Festuca una pastura de Festuca donde tenemos la entrada más o menos donde se están superponiendo hojas y la salida donde me quedó un remanente verde en en el lote entonces el rebrote va a ser máximo siempre y cuando tengamos agua porque bueno no depende de esto sino que depende también que después llueva y tengamos agua en el perfil y bueno por supuesto vamos a tener en cuenta que tenemos que juzgar el lote por el desarrollo de la mayor superficie si tengo esto que es un suelo de inferior calidad al resto del lote yo no voy a esperar que esto esté para pastorear sino que voy a entrar a pastorear cuando esté listo el resto del lote o como en la que sigue fíjense bueno acá también vamos a tener un mayor crecimiento del forraje donde hay bosteo o el animal orinó y bueno el crecimiento va a ser más rápido pero bueno nosotros lo que tenemos que ver es la mayoría del lote si está listo para pastorear o no está listo para pastorear esto es un lote natural que fue fertilizado con urea lo que vemos ahí es raygras raygras naturalizado natural y esto lo quiero mostrar en relación con lo anterior que vimos esto es un establecimiento en Sheppener partido de Branson acá provincia de Buenos Aires donde lo que hicieron fue un implemento muy sencillo fíjense es una rastra de dientes donde atrás ataron medias medias cubiertas o sea cortaron las cubiertas viejas que tenían ahí por la mitad y las pusieron como una rastra de cubiertas y qué función cumple esto una vez que pastoreamos el lote y que desmalizamos si es necesario desmalizar pasamos por una este con una desmalizadora bueno ellos lo que hacían es pasar este implemento que la función cuál es primero cortar y desparramar la bosta que quedó de los animales con lo cual vamos a evitar gran parte de lo que vimos en la diapositiva anterior de que tenemos la bosta concentrada en lugares entonces ahí el crecimiento es más rápido sino que vamos a tener más distribuida la bosta con lo cual vamos a tener como si estuviéramos haciendo una fertilización orgánica con este implemento distribuimos la bosta entonces está más uniformemente distribuida y el crecimiento va a ser más parejo con otro beneficio adicional y es el tema de parásitos cuando nosotros tenemos una bosta intacta hay una gran carga de parásitos protegidos en esa bosta que después una vez que empieza a crecer el pasto salen de crocionan salen de abajo de esa bosta van creciendo el pasto y vuelven a ser consumidos por los animales si nosotros pasamos este implemento y distribuimos la bosta entonces ya no hay un refugio tan neto para esos parásitos si están expuestos al clima al sol al intemperie entonces gran parte de esa población parasitaria muere con lo cual bajamos la población parasitaria en el lote bueno se lo muestro porque realmente con cosas muy sencillas podemos favorecer el manejo del lote gastando nada de gasol porque se imaginan tirar esto realmente no gastamos absolutamente nada y se hace muy rápido y bueno se los quería mostrar por eso entonces bueno como conclusión si no se respetan los tiempos mínimos de descanso en esta forrajera como vimos el tema de reservas de azúcares entonces las plantas no se recuperan bien van perdiendo fuerza y duran menos tiempo o sea se produce mortandad en definitiva de las plantas con lo cual cuando nosotros implantamos una pastura sobre todo porque bueno el verdeo tiene un tiempo limitado que va a estar en el lote en el potrero pero cuando implantamos una pastura queremos lograr la máxima duración posible o sea si es una pastura que la implantamos para que esté cuatro años en el lote queremos que dure cuatro años y eso también va a depender del manejo o sea si nosotros hacemos un mal manejo que vamos perdiendo plantas a los dos años o entramos a pastorear y realmente pisoteamos toda esa pastura y entonces realmente la pastura nos duró dos años o nos duró tres años en lugar de cuatro o cinco también eso forma parte de la rentabilidad entonces fíjense la gran importancia del manejo o sea manejo es plata entonces realmente el manejo del pasto que yo lo veo realmente en nuestros tambos cada vez se le da más importancia al manejo suplementario a todo lo que es alimentación y se le da cada vez menos manejo menos importancia al manejo del pasto hace a la rentabilidad del establecimiento sobre todo en este tipo de recurso que es el más barato del que disponemos en nuestros tambos entonces bueno que volvamos a tener y a darle la importancia al manejo del pasto en nuestros tambos porque bueno de eso depende la producción del lote en cuanto a años de producción y la producción del lote en cuanto a que produce materia seca en ese año el otro tema es la eficiencia de utilización o sea comer mejor el pasto que se produce y eso va a depender de esa eficiencia de aprovechamiento de cuanto tiempo estamos dentro de cada franja o dentro de cada potera entonces fíjense en este gráfico lo que me dice lo que está marcado en verde es cuánto consumimos del pasto que teníamos en el lote cuando entramos a pastorear si nosotros tenemos una franja de un día aspiramos a consumir un 80% del pasto a medida que vamos teniendo más tiempo los animales en la misma franja o potrero bueno cada vez va siendo menor el consumo del pasto que producimos ¿por qué? porque hay desperdicio por pisoteo por bosteo por orín que hicieron los animales si duermen en el lote se echan y después eso no lo consumen entonces bueno esto hay que tenerlo en cuenta porque producimos el pasto bueno ese pasto tiene que llegar la mayor cantidad posible al rumen del animal y no quedar en el lote sigamos el otro tema y vamos a ser rápidos porque creo que César estamos medio jugados ¿no? de tiempo y estamos y nos quedan 13 minutos así que la pausa hoy la pasamos de largo entonces este concepto simple depende de donde consumimos no solo va a ser cómo responde el pasto sino también qué calidad de pasto estamos comiendo entonces fíjense si consumimos las hojas esas hojas tenemos un 85% de digestibilidad o sea mayor cantidad del pasto se va a transformar en leche digamos si bien tenemos una cantidad determinada de kilos de materia seca ahí los puse como un ejemplo si consumimos la parte del medio la digestibilidad baja un 70% y si consumimos la parte de abajo de las vainas la digestibilidad baja un 65% entonces los neozelandeses que son los que mejor manejan el pasto en todo el mundo ¿qué hacen? pasan con las vacas de punta consumiendo la 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 primera parte del pasto o sea la primera parte de las hojas y consumen la mejor calidad de hojas y pasan con otras categorías consumiendo la parte de abajo de las hojas si es que lo consumen este acuérdense que en el caso de raiglas se puede consumir más bajo ellos tienen pastura de raiglas pero blanco y entonces bueno consumen un forraje de segunda calidad en relación a las vacas de punta sigamos si César no está pasando para ahí ah volviste al revés para atrás pasa pasa la otra bueno ahí les puse un ejemplo para alfalfa porque la otra una era miña para que vengan lo mismo y rápidamente el tema de medición del pasto y es una cosa que realmente es importantísima hay tambos que ya lo están haciendo porque si realmente no sabemos qué cantidad de pasto se produce en nuestro establecimiento en cada lote mal podemos manejar adecuadamente la carga y qué está consumiendo los animales en la franja en el lote para poder suplementar después con lo que sea silo o o eno o balanceado si no sabemos realmente qué consumió el animal en la franja entonces bueno el tema que se viene es el tema de emisión del pasto como ven de cada cosa de esta daría para una charla pero bueno sigamos pasémosle a esa lo que sí le quiero mostrar esto es del campo demostrativo del oeste esto es un mapeo de producción de pasto donde bueno hay un montón de datos pero se los quise poner para que lo vean donde cada número multiplicado por cien son los kilos materia seca de pasto por hectárea al ras en el suelo a la fecha esto no quiere decir que siempre van y cortan porque una vez esto pasa como en el peso de la hacienda cuando pesaste mucha hacienda después te haces el ojo y ya sabes cuánto pesa bueno en el caso del pasto es lo mismo una vez que cortaste y pesaste pasto y sabes más o menos qué cantidad de materia seca representa después a ojo ya más o menos vas sabiendo vas pasando y vas anotando qué cantidad de pasto tenés en cada franja en cada lot sigamos y bueno de esta parte concluye con esto dando este señor Luis Kureger hace dos años salió como productor lechero en Nueva Zelanda y entonces mandó un mensaje a la Argentina y yo creo que nos viene bárbaro y donde este señor dijo relacionado a los argentinos ustedes pasan mucho tiempo con sus tractores yo paso mucho tiempo con mis pasturas bueno esto debe ser porque los los neozelandeses son los más eficientes en producción de pasto a nivel mundial creo que esto le queda más claro que toda la charla que vi ¿no? bueno sigamos porque no tenemos tiempo para descansar a grandes rasgos esto es más corto todo el tema de reservas creo que lo conocemos a grandes rasgos hablamos de planificación o sea el pasto es el el alimento más barato que tenemos en nuestros establecimientos pastoriles tenemos que volver a darle la importancia que tiene sigamos el tema es que tiene dos problemas la producción de pasto no es constante a través del año ahí tenemos la curva de producción característica para nuestra zona donde tenemos la máxima producción en primavera baja la producción en verano sube en otoño y la máxima producción es en invierno la que sigue pero además varía la calidad a través del año entonces fíjense en otoño es baja sobre todo en algunos recursos forrajeros más que en otros es bajo el porcentaje de materia seca baja la energía esto se tiene que tener en cuenta porque si no más que pasto está consumiendo agua el animal en invierno es bajo el porcentaje de energía y en verano es bajo el porcentaje de digestibilidad proteína de energía salvo que estemos en una alfalfa o sea fíjense que la calidad adecuada solamente la tenemos en primavera sigamos y por otra parte tenemos que saber que la producción depende fundamentalmente del consumo o sea de qué consumió el animal en el caso de las forrajeras la cantidad depende de la altura y la densidad o sea una pastura con adecuada altura y bien densa cuando el animal hace el pastoreo va a consumir una mayor cantidad de pasto que si está rala la pastura y la calidad está relacionada con la digestibilidad o sea por qué porque el animal consumió pero si ese forraje no es de buena calidad de buena digestibilidad va a tardar más tiempo en digerirlo con lo cual va a tardar más tiempo en volver a consumir entonces va a ser menor el consumo que va a tener el animal en ese día sigamos entonces con la suplementación con reservas forrajeras que se deben usar en forma estratégica ¿qué hacemos? corregimos la calidad de la base forrajera que como vimos todo lo que depende de la época del año es lo que vamos a corregir y corregimos las deficiencias en volumen en las épocas en que nos falta forraje y entonces recurrimos a las reservas forrajeras sigamos pero el otro tema es el tema de calidad en reservas no solamente hacer reservas porque sí sino que tenemos que tratar de hacer todo adecuadamente para lograr calidad de reservas acá tenemos cuatro silos de maíz donde tenemos el de arriba a la izquierda es la mejor calidad donde se ve el cruzo grano un va a tener acá no podemos ver la parte de olfato pero bueno va a tener un adecuado olor yo digo que el picle digamos el silo de maíz es como un picle de maíz bueno ese es el aroma que va a tener va disminuyendo de calidad imagínense de acuerdo a cómo se hizo la confección si fue bien hecha o si tuvimos problemas en cuanto al pisado sobre todo al tapado o sea acá tenemos que tratar de que el oxígeno desaparezca cuanto antes porque si no va bajando el problema de calidad y por supuesto los dos que tenemos abajo si se lo damos a las vacas lecheras no solo vamos a disminuir la producción de leche podemos tener problemas de enfermedades o sea gastamos la misma plata que los de arriba el de arriba sobre todo pero tiramos la plata a la basura sigamos dos palabras también de esto el tema cuando vayamos a lo que es sobre todo gramiñas acuérdense que el tema de calidad vamos a tener una situación de compromiso entre la cantidad de materia seca que queremos reservar y la calidad a medida que vamos pasando del estado de forraje verde que tenemos contenido celular que significa nivel de azúcares y nivel de proteína para el celular el nivel de fibra entonces pasamos de un 65% del contenido celular que es lo que le da calidad a cuando tenemos esa gramiña espigada o panojada bajó un 40% de contenidos celulares entonces cada forraje va a tener un momento adecuado no 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 da para tendríamos que hacer una charla para esto un momento adecuado de corte para lograr la máxima cantidad de materia seca digestible ese es el momento que tenemos que tratar de cortar sea para silo o para él sigamos y acá para que vean con un ejemplo del tema de consumo lo que dijimos para vacas lecheras y la digestibilidad que es lo que da la calidad entonces fíjense tenemos que bajamos esto es heno básicamente se les dio de comer heno para poder controlar el consumo bajamos un 71% de digestibilidad a 50 y el consumo de esas vacas bajó de 15 kilos de materia seca en el día a 8.8 entonces fíjense como el tema de calidad me influye en lo que puede consumir esa vaca lechera entonces la importancia de la calidad de las reservas para poder suplementar y no solamente la cantidad sigamos y el otro tema es el tema suministro o sea hicimos las reservas son de buenísima calidad todo barbo hicimos todo perfecto cuando llega el tema del suministro y ahí nos olvidamos que gastamos plata y entonces podemos llegar a hacer este tipo de cosas donde bueno es más el desperdicio de la reserva que estamos suministrando de lo que consumen los animales y entonces bueno volvemos a tirar plata a la basura todo esto es plata no es reservas hay que pensarlo así todo es plata entonces bueno tengamos en cuenta el tema del suministro porque es el último el último momento digamos el último esfuercito de dar lo que la mayoría de esta reserva sea consumida por los animales y no tirada a la basura sigamos y lo mismo pasa con el tema de alimentación se usa mucho el tema de alimentación con silo autoconsumo donde mucha gente hace bolsa porque es más fácil hacer el silo o sea hace silo embolsado sobre todo en lo que es silo de pasturas y entonces después hay que darle de comer a los animales y si yo tengo sin vacas lecheras ¿cómo hago para darle en ese en ese frente de ataque que tiene la bolsa que es imposible si yo si llamo bolsa y no tengo todas las todas la este los implementados para poder extraerlo y suministrarlo no tengo que hacer bolsas y menos hacer lo que vemos ahí abajo donde le hicieron ventanas perforando a la bolsa si está bien las vacas tienen acceso pero ahí está entrando oxígeno y todo lo que es contacto del silo con el oxígeno es disminución inmediata de la calidad del silo el silo puede entrar a arder y se puede llegar a quemar incluso si levanta mucho temperatura entonces si yo hago silo en bolsa tengo que tener todo lo que es extractor y suministro por lo menos un vagón forrajero y demás si no no tengo que hacer bolsa y bueno fíjense en el caso de donde están las vacas lecheras abajo que es un silo un silo puente y donde están los 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 terneros a ver de enangus bueno acá también hay que tener en cuenta esto acá hicimos bueno está bien tenemos un frente de ataque adecuado porque hicimos un silo un silo con un frente amplio ya sea un silo eh bunker porque tengo paredes o un silo torta porque no tengo paredes bueno pero el tema que yo tengo que ir destapando lo que voy a consumir no como en el caso donde vemos las vacas lecheras destaparon hasta por allá atrás y entonces hasta que siguen la vaca a consumir todo esto eh que vemos destapado que no se consumió en el día o en los dos días eh disminuye la calidad en forma inmediata entonces todo esto forma parte del manejo que tengo que hacer de las reservas para mantener esa esa calidad y el menor desperdicio posible y como último también el tema bueno hoy día cada vez más tenemos miser donde mezclamos forraje y diferentes tipos de alimentos o sea subproductos balanceados o demás y acá corre lo mismo digamos o sea primero tengo que tener en cuenta qué cantidad de animales tengo para eh diagramar los comederos para que coma coman este todos los animales en conjunto si no unos van a comer y los otros no por supuesto lograr una buena mezcla de los alimentos para que sea uniforme no que a unos les doy a unos les doy balanceado y a los otros les doy forraje a los últimos allá ¿no? entonces tener en cuenta eso también controlarlo y después tener en cuenta que lo que estamos alimentando son vacunos no son no son jirafas entonces si nosotros eh tiramos con el vagón forrajero con el miser el alimento en un ancho que que el animal no tiene acceso a todo a donde dejé la franja de suministro o a donde o a todo el comedero y el animal va a comer una parte de lo que le di y la otra parte no o sea tengo que tener en cuenta eso también porque si no es desperdicio yo le tiré la franja y la vaca comió hasta donde tiene acceso no tiene un un cuello estirable bueno son todas cosas simples pero que uno ve caminando los establecimientos que no se tiene en cuenta y todo esto forma parte de todo es plata todo es plata entonces como último el tema de la capacitación de todos los eslabones el productor el técnico y sobre todo el personal rural que es el que en definitiva hace el manejo diario de todas estas cuestiones bueno creo que esta es la última si querés ponerla la última entonces como corolario un buen manejo permite mejorar la rentabilidad y acuérdense de eso porque en general como técnicos tenemos un un sello a ver la cuestión técnica y acá estamos para eh ganar la máxima cantidad de plata que se pueda o en los periodos malos perder la menor cantidad de plata posible pensemos en plata en cada cosa que hagamos este que que cargan neta instantánea recomendaría campo para vacas lecheras para pasturas como por ejemplo el sorbo porrager lo que pasa que el tema de carga es lo más difícil de decirte eso hay que manejarlo en cada franja y hay que verlo en situ no no se puede no nos podemos manejar con promedios yo siempre digo esto es biología donde lamentablemente uno más uno puede ser dos como puede ser diez entonces y ahí es donde va el tema de capacitación del personal rural que es el que hace ese manejo entonces tenemos que saber porque va a depender de la categoría de animal que tenemos no todos necesitan la misma cantidad de materia seca de consumo y va a depender de qué cantidad de materia seca tenemos en el lote y por eso decía el tema de realmente empezar a medir los recursos forrajeros y después tener hecho el ojo de decir bueno mira acá voy a entrar en este lote y tengo cinco mil kilos de materia seca o tengo dos mil kilos de materia seca y entonces la carga la voy a manejar de acuerdo a eso y a qué consumo quiero yo de ese lote con los animales que van a entrar no es lo mismo si voy a entrar con vaquillonas si voy a entrar con vacas de punta o si voy a entrar con vacas secas que la vaca seca va a comer más forraje que la vaca de punta porque la vaca de punta va a estar más suplementada entonces todo eso forma parte de los cálculos y la planificación que tenemos que hacer para hacer un adecuado manejo como es no es tan simple disculpame que no te dé una receta tenemos que acostumbrarnos a no manejarnos con recetas las recetas no pueden hacer meter la pata entonces como acá en nuestra zona y voy a fertilizar una pastura ¿cuánto le pones? y ponerle si es alboleo ponerle 100 kilos de fosfato de amónico y ni siquiera sé el fósforo que tengo que tengo en el suelo ¿te das cuenta? para ir es otro ejemplo pero para que lo veas bien neto no nos manejemos con recetas cada campo es un mundo y cada lote es un mundo entonces la producción de ese sorbo forrajero va distinta va a ser distinta si estoy en una loma fabulosa que si estoy en una media loma o demás entonces va a ser diferente lo que me produzca esa franja ¿estamos? básicamente hacer un manejo eficiente del consumo de las pasturas lógico en el caso del sorbo por ejemplo bueno depende del sorbo también es cuando vas a entrar a pastorear porque no nos olvidemos que hoy día tenemos un abanico de sorgos que unos tienen más problemas de toxicidad que otros o sea si es un sorbo forrajero de los nuevos por ahí entraste con 50 centímetros y tengo seguridad que no voy a tener toxicidad y si es otro sorbo hasta que no tiene 70 no entro por lo cual el volumen que voy a tener también es distinto y el tema es entrar tratar de no entrar con sorgos pasados porque si no me van a quedar las cañas y si me quedaron cañas tratar de cortar esa caña a 10 centímetros porque ahí es donde voy a tener el mejor rebrote ya me estaba haciendo meter a hacer una charla de sorbo forja bueno muchas gracias estamos Manuel buen día le quería hacer una consulta Marcelo yo vi ahí lo vi por internet pero era un trabajo que tenía el INTA el 9 de julio de que desembraban sorbo con soja para comer diferido o para hacer hacer ¿no? ¿cuán viable es esa práctica? yo tengo yo tengo yo tengo una crítica con respecto a eso ¿no? sí o sea realmente me saco el sombrero con los chicos de julio porque la verdad trabajan creo nosotros dependíamos de la misma experimental de pergamino que realmente trabajan es fabuloso ahora yo tengo que hacer una salvedad con respecto a eso si vos le das a elegir a la vaca sea la que fuere primero va a elegir la leguminosa y después la gramínea con lo cual si yo no hago un manejo de carga adecuado se van a comer la soja y de 10 de última se van a comer el sorbo entonces yo yo entiendo cuál es el manejo que se quiere hacer o sea me falta proteína con el sorbo y yo se la doy con la soja yo prefiero decir tengo el sorbo tengo el sorbo y después tengo un recurso que le aporte la proteína y entonces entiendo tengo que hacer cambio de lotes con lo cual se me complica el manejo pero bueno pero si yo voy a hacer ese manejo tengo que manejar muy bien la carga para no darle posibilidad a los animales de elegir hasta carga para que no haya selección claro si no me van a comer primero la soja y después de 10 de última y a regañadientes me van a comer el sorbo tenemos la última que nos mandan por el chat de Lucio Fiorito dice una consulta es en una pastura que hace unos meses implante es conveniente echar las vacas a pastorear o es mejor hacer reservas la pregunta viene a raíz del tema del enraizamiento si bueno a esta altura del partido salvo que tenga una seca fenomenal ya deben estar por más que la haya sembrado en el invierno digamos porque sé de muchas pasturas que se terminaron sembrando en julio este ya deberían estar engañando las gramiñas y con una altura más o menos como para poder hacer reservas en este caso yo daría dos recomendaciones no entrar a pastorear porque va a ser un desperdicio fenomenal ya esas plantas no se van a arrancar pero si el pisoteo va a ser terrible entonces tendrían que ir a reservas ahora el tema es el siguiente y viendo el tema de la seca en que estamos que el corte de esa reserva sea para heno o sea para silo seguramente va a ser para heno no nos vayamos abajo en el corte tratemos de dejar ese puño de corte nos complica después el levantarlo el pasto porque bueno quedan 10 centímetros ahí de remanente pero que sucede yo ahora tengo que apuntarle a que siga la seca entonces voy a tener con esos 10 milímetros de 10 centímetros de remanente protegido el suelo y entonces voy a tener menor problema de mortandad no nos olvidemos esas plantas siguen siendo jóvenes y todavía no tienen el total desarrollo de raíces como si fuera una pastura ya afianzada entonces tratemos de proteger el suelo con esos 10 centímetros que dejé de remanente en el corte no nos vayamos abajo